buenos días mis chicos, aquí vamos genizando la avenita, vamos a ver si echamos las vigas mire, también le echamos aditivo para que afirme más, ponga más cali, ya vea y ahora seguimos en todas mis redes sociales, vean los comentarios mire mis señores, así queda el trabajito de acá, que belleza, mire siquiera lo que no sabe hacer pacheli miramos